Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta Si tu pareja no quiere hablar de dinero contigo, no quiere algo formal. Bueno, es un negocio, la pareja es un negocio, es la socia o el socio más importante para el resto de tu vida. Esa decisión, una mala decisión te puede llevar a la bancarrota. Aquí no venimos a hablar de cosas románticas, aquí venimos a hablar de un proyecto de vida en conjunto. Tener a la pareja correcta es como imprimir tu propio dinero. Si te da miedo que se va a gastar tu dinero, ¿por qué te habrías de casar con una persona que te da miedo? Exactamente. Que sea así de irresponsable. Creemos que los demás ven el dinero como nosotros lo vemos y eso es un error típico. Si tu pareja quiere comprar un lujito personal, pero no tiene dinero, ¿se lo pagas o no se lo pagas tú? ¿Qué tan importantes son las finanzas en la pareja? ¿Conoces a tu pareja financieramente? ¿La conociste antes de casarte o la estás conociendo en este momento que todavía no te has casado? ¿Hablan de dinero? ¿Tienen planes? ¿Hablan de números? ¿Sabes lo que se llama la infidelidad financiera? ¿Sabías que eso existe? ¿Has caído en ella? Bueno, de eso y más se trata este episodio que a nivel pareja te va a servir muchísimo. ¿Soltero o en pareja? Porque si estás soltero te sirve para elegir y si ya estás en pareja, pues te sirve para dar una revisión a lo que ya tienes. Desde Monterrey, Nuevo León, estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana con nuestro público en vivo. Le agradecemos que esté por acá. Episodio 257. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Escritor, conferencista e instructor de cursos y talleres en temas relacionados con las finanzas, Maurice Dieck ha asesorado a miles de personas y empresas de distintos tamaños en temas de dinero. En su podcast Dimes y Billetes nos brinda información, entrevistas y tips para hacer que el dinero juegue a nuestro favor. Colabora también en el canal de YouTube de expansión como anfitrión del programa The Money Night Show. Maurice Dieck está en el podcast. En el mes del amor y la amistad hay que hablar de dinero con la pareja. Mi querido Maurice, bienvenido. Marco, qué gusto estar aquí hablando de un tema fundamental en las parejas. Fundamental. Lana. Mira, le digo claro a la gente. Si tu pareja no quiere hablar de dinero contigo, no quiere algo formal. O sea, yo le digo una forma rapidita de saber si tu pareja quiere un proyecto de vida, un camino, ¿no? Porque hablar de metas y hablar de objetivos en la vida, ¿estás de acuerdo que es hablar de dinero? Claro. Es fundamental. Yo le digo a la gente, ¿sabes si tu novia en realidad o tu novio quiere algo serio contigo? Háblale de dinero. Háblale de finanzas, háblale de metas, de objetivos, de aspiraciones y a ver qué cara te pone. Sí. O sea, de entradita, no, no quiero online. Porque eso le pasa a muchísimas parejas. No, no, no. O le dan miedo. No es romántico hablar de dinero. No es romántico. Y ese es otro gran problema, ¿no? Aquí no venimos a hablar de cosas románticas. Aquí venimos a hablar de un proyecto de vida en conjunto, Marco. Sí. ¿Y qué es un proyecto? O sea, un proyecto son eso. Son metas, son cosas que vamos alcanzando, cualquiera que estas sean. Y vivimos en un mundo en donde todas las decisiones o todas las metas tienen un componente financiero. Y por eso es importante que todos estemos en el mismo barco y sepamos las decisiones que se están tomando. Luego dicen, ay, Maurice, pero este, entonces estoy mal si uno de los dos es nada más el que trae el dinero. No es lo mismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conciencia financiera en la pareja. Porque luego muchas de las cosas que suceden es el famoso todólogo financiero en la pareja. Que es una persona es la que tiene el contexto de lo que está pasando financieramente en la pareja. Y la otra persona se desentiende por completo. Y luego es donde empiezan los problemas. Empiezan las infidelidades financieras, ¿no? Las mentiras o los engaños con el dinero. Y bueno, vienen después cosas más complicadas, ¿verdad? Si por alguna razón llega a haber problemas en el futuro con la pareja y hay un tema, hay temas rasposos de dinero, se puede poner un poco más complicado. Yo le digo a la gente, tiene que haber una conciencia financiera en los dos. La estadística dice que la segunda causa de divorcios en el mundo es el dinero. Yo creo que es la primera, nada más que nos lo dicen. Ajá. Sí. Sí, porque de ahí se desprenden otras cosas. Se desprenden otras cosas. Hablar de dinero es hablar de nuestra esencia. Y uno de los principales errores que comete la gente al momento de hablar de dinero en pareja es creer que todos piensan igual del dinero que como nosotros. Asumir. Ah, así es. Uy, pero ¿por qué gasta tanto? Oye, si yo soy bien ahorrador. O al revés, no le gusta gastar a este hombre. Todo se lo quiere ahorrar. O sea, creemos que los demás ven el dinero como nosotros lo vemos, Marco. Y eso es un error típico. Claro. Porque lo aprendes de papá y mamá. En parte. Ajá. Pero en parte también está metido en nuestra propia, en nuestra propia experiencia. Cómo vamos experimentando nosotros el mundo. Si nuestra pareja tuvo problemas financieros de chicos, si no alcanzaba el dinero en casa, si los padres se metían una y otra y otra vez problemas, o al revés. Si nunca faltaba el dinero en casa, si nunca fue problema, si fueron despilfarradores. Todo esto somos esponjas al final de cuentas. Y nos vamos llenando de todas estas experiencias que dictan la forma en que después tomamos decisiones de dinero. Sí. Entonces nosotros vamos creciendo y tenemos nuestra pareja y nunca hablamos de dinero, ¿verdad? Hasta el momento que nos casamos y nos tenemos uno al otro, ¿verdad? Y ahora toca comprar las cosas. Y resulta. Y resulta que le vale. Y resulta que compra descaradamente o nada más me está pidiendo dinero o se endeuda a lo loco, ¿verdad? O estaba endeudada o endeudado antes de casarte. Hay un quiz financiero que yo le digo a la gente que lo tienes que hacer sí o sí con antes de casarte. Son preguntas muy básicas. O no tanto. ¿A qué se dedica tu suegro? Te vas a sorprender la gente que no puede responder esa pregunta. ¿A qué se dedica tu suegro? Ahí te va otra. Ahora, ¿a quién pondría tu pareja en el testamento aparte de ti? Contesta estas preguntas en casa. No le pregunta a su pareja claramente. Escríbelo con lo que usted sabe. ¿A quién le pediría prestado tu pareja? Si no fuera a ti. Si urgiera el dinero ahorita en caliente, ¿a quién le pediría prestado? Ya les platicamos en el episodio anterior que estuvimos. ¿Cuál es el miedo más grande que tiene tu pareja? Financieramente hablando. Esto, Marco, es fundamental para empezar a tener estas conversaciones de dinero. Ese es el paso número uno. Para conocerte, sí. Tener una transparencia. Oye, ¿cuánto gana tu pareja? Luego dicen, no, eso no se dice. ¿Cómo no se dice? ¿Qué opinas tú, Marco, de eso? No, no, si te vas a casar, sí se dice. Si estás nada más así como que primer date, pues no, ¿verdad? O sea, obviamente. Pero, ¿tú qué opinas de hablar, por ejemplo, del sueldo en el futuro? No, yo opino que sí. Yo viví, de hecho, fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba aquí comprometido. Y fuimos justamente, alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de parejas. Y en el taller de parejas salió el tema del dinero. Y cuando empezamos a hablar del dinero y de la forma de administrarnos, empezaron las tensiones mucho más fuertes. Ya había tensiones. Ya estábamos dudando si éramos del uno para el otro. Pero salieron las tensiones. Una, la recuerdo claramente, es que dijo, no, pues mi papá trabaja y le da el dinero a mi mamá y mi mamá administra todo. Y yo dije, no, espérame, pues no soy niño chiquito. O sea, yo no, no, no. O sea, yo no. Y eso le molestó mucho a ella. Y decía, no, 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 espérame, pues así va a ser. No, así no va a ser. O sea, ¿cómo crees? ¿Pero estás de acuerdo, Marco, que el tema financiero muy particular ahí fue solamente un síntoma? Sí, claro, fue un síntoma. No estábamos hechos del uno para el otro, pero salió. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero volviendo a ese tema. Sí, sí, sí. El que dijo, no, pues lo que yo vivía en casa sí es. Y eso es todo. Exacto. Quítale el componente financiero. Es un tema de personalidad. Exactamente. Ahí me di cuenta que ella quería duplicar lo que había en su casa. Exactamente. Y de educación. Y yo quería crear algo nuevo entre nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces sí, ahí era un tema de, así es. Ella no estaba en modo construir, estaba en modo exigir. Exigir. Y eso, quitando otra vez el tema de las finanzas, eso ya te habla de la personalidad y las aspiraciones que esa persona tiene. Sí. Entonces, a ti te tocó darte cuenta por el síntoma financiero. ¿No estás de acuerdo que eso también iba a tener otras? Completamente. Fue el principio del final. El principio del final. El principio del final. Y a la hora de estar arreglando la boda y que si los invitados y los gastos, empezó a salir todo el lado financiero. Claro. Y lo mismo, una incompatibilidad. Yo no estoy diciendo que yo esté bien y que ella estaba mal. Claro. Pero no éramos compatibles. Ella quería una cosa, yo quería otra. Entonces, si hay que hablar, o sea, no es romántico, pero es necesario. Es necesario, otra vez, especialmente si el objetivo es formalizar un proyecto de vida. El romanticismo se va a acabar, pero las metas, los objetivos y el crecimiento en conjunto, eso se va a mantener. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta que yo te hacía de qué opinabas sobre lo de decir el sueldo de la persona, yo lo que le respondo a la gente es, si te da miedo o no te genera confianza, decirle tu sueldo a tu pareja, analiza por qué no te da confianza. O sea, olvídate del dinero, no, es que luego me va a pedir mucho y luego se va a dar cuenta de cuánto gano y dice, pregúntate por qué te causa problema. Sí, si te da miedo que se va a gastar tu dinero, ¿por qué te habrías de casar con una persona que te da miedo? Exactamente. Que sea así de irresponsable. Va, es un tema de confianza. Confianza. Desde luego. Eso es la parte inicial dentro de una mentalidad de la psicología del dinero en pareja. Que tenemos que hablar de psicología del dinero en pareja, que ahorita lo platicamos, no toda la gente es como nosotros creemos, pero cuando nosotros nos juntamos con alguien, dejamos nuestra individualidad, tenemos que negociar y pasamos a ser un colectivo. Sí, y hay que ceder. Y hay cosas que se ceden y hay cosas que no. Y hay cosas que puedes tolerar y hay cosas que claramente no. Y tú lo dijiste ahorita, esa ya fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y eso claramente. Bueno, pues probablemente ese tipo de cosas sucedió. Es importante porque el dinero y las finanzas, las decisiones financieras que tomamos sacan nuestra esencia. Sí. ¿Y cuándo te quieres dar cuenta de la esencia del otro? Antes de casarse. No, antes. Literal, güey. Antes, antes, antes. Me preguntan también mucho, Moris, ¿cuándo es el momento adecuado de empezar a hablar de dinero en pareja? Esa es la pregunta típica. No, les digo, a ver, tampoco se pasen de lanza. O sea, si le invitas a cenar, pues no quieras hablar ahí en ese momento. Yo lo que les digo es, en el momento que sepas que esto va para largo. Sí. Cuando sientas que esto va para largo y que te gustaría que fuera para largo, creo que es el momento de empezar a hablar de ciertos temas. Y cosas tan sencillas y generales, Marco, como ¿a qué le estás tirando en la vida? ¿Sí? ¿Te gustaría emprender un negocio o eres un poco más estable o quieres un poco más de estabilidad financiera? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Y dónde no me refiero a ciudad? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En un departamento? ¿En una casa? Marco, ¿te gustaría tener hijos o no? Son preguntas que, a simple vista, no tienen que ver con dinero, pero tienen que ver un chingo con dinero. Por supuesto que tienen que ver con dinero. ¿Me explico? Por supuesto. Todas estas preguntas poco a poco van sumando a entender un poco a nuestra pareja también. Y vas a ir viendo la educación también que recibió en casa. Fácilmente nos podemos dar cuenta que después queramos cerrarnos los ojos y decir, ay, es que sí lo vi, pero yo creí que iba a cambiar. Eso ya es otra cosa. Sí, es que son planes de vida completamente diferentes. Alguien te puede decir, oye, yo quiero que hagamos, que construyamos, ahorremos y construyamos una casa preciosa de cuatro o cinco recámaras, grande, para ser una familiota y ahí vivir toda la vida. Y hay gente que dice, oye, yo quiero un departamento chiquito y sencillo, minimalista, y quiero viajar mucho. Claro. Quiero pasar un mes, que el dinero lo gastemos un mes en Europa, otro mes en México, otro mes en Colombia. Quiero vivir el mundo y la casa nada más. Y yo, bueno, los hijos, pues quién sabe. Son dos vidas completamente diferentes. Son dos vidas. Y la gente se va a enfrentar con que tu pareja quiere algo y tú quieres otras cosas. Van a buscar, y obviamente dentro de esto claramente van a priorizar. Esto sí tiene que suceder en mi vida. Sí. Y esto igual y estaría bien. Sí. La otra persona va a decir igual. Por ejemplo, el tema de los hijos es algo bien, es de lo más fácil de explicar. Sí. Probablemente para tu pareja o para ti, tú tengas muy claro el objetivo de tus hijos. Y si es compatible con tu pareja, van a poder ir por un buen camino. Si no, es probablemente de las cosas en donde no hay tanto poder de negociación. Sobre lo demás, Marco, no es que tengas que renunciar a tus metas. De hecho, eso tiene que ver inclusive con la forma en que administras tu dinero y tu pareja. Me preguntan también mucho, ¿cuál es la mejor forma de administrar la lana en pareja? Sí. Yo les digo, no hay una mejor forma. La verdad es que hay diferentes formas de administrar. Y yo les pongo el ejemplo de ahí tres formas, que una es la más independiente y otra es la más en conjunto. ¿Y una es cuentas separadas? La más independiente es cuentas separadas. Sí. Tú, tu lana. Yo, mi lana. Cada quien maneja tú lo que ganas, yo lo que gano. Esto es para la gente principalmente que tienen dos ingresos. Y cada quien se hace garras, ¿verdad? Cada quien se hace garras. Va a haber gastos en conjunto. Nos los dividimos. Tú pagas la renta, yo pago las colegiaturas, más o menos yo la comida. Finanzas separadas. Lo que yo hago, como yo me endeudé, como eso a ti te vale. Cada quien toma sus decisiones por separado. Ya si hay un viaje en particular, bueno, vemos algún gasto en conjunto, otra vez lo vemos. Eso es un extremo. A mucha gente le funciona así. Sí. No tiene por qué. Porque luego la gente dice, no, es que yo lo llevo al revés. El otro extremo es al contrario. Todo juntito. Todo el ingreso, y especialmente eso funciona cuando hay una sola fuente de ingreso. Sí. Todo el dinero entra a una sola cuenta. De esa cuenta se pagan los diferentes gastos. E inclusive de esta misma cuenta, cada quien se lleva una lanita. Para sus gastos personales que pueda haber. Pero el ahorro normalmente es en conjunto. Sí, 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 todo junto. Todo junto. Y hay un punto medio que dicen, oye, morir, ni muy, muy, ni tan, tan. Que es, cada quien tiene sus ingresos, ahorran de forma en conjunta para pagar las diferentes cosas que tienen. Especialmente los gastos en uno. Pero también tienen su independencia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Hay veces lo separan por porcentaje que puede funcionar bien. Porque, oye, una persona gana mucho, la otra persona igual y no gana tanto. Pero bueno, pues porcentaje. Y que cada quien se quede con su hijo. Entonces, las diferentes formas de administrarse también tienen que ver con las metas, Marco. Sí. Porque que tú tengas el objetivo de viajar no tiene por qué estar peleado conmigo que yo tengo ganas de ir al fútbol todos los fines de semana. Sí. En su momento viajaremos. En su momento iré al fútbol. Pero igual, como decía, las metas hay ciertos no negociables, llamémoslo así. Y al final de cuentas, una pareja, tú rechazas o dejas ir ciertas cosas por estar en modo construir. Que eso es algo bien importante que yo leo a todas las parejas. Tienes que ponerte en modo construir. Aquí no es modo exigir, ¿verdad? Que yo, ay, no es que yo quiero esto y esto y esto. Y quiero que la otra persona sea igual que yo. Lo más probable es que vayan a tener problemas, ¿verdad? Y que no vaya a funcionar. Puede funcionar un mes, puede funcionar un año. Sí. Pero que esto funcione en el largo plazo puede ser complicado. Sí, ¿no? Tienes que negociar, tienes que hablar. Claro, todo se vale. Me gusta lo que dices. O sea, no hay reglas estrictas. O sea, puede ser por separado, todo junto. Digo, Jorge Lozano, que ha estado con nosotros en el podcast, me platicó aquí la última vez que vino. Que no, que él, que le da todos los ingresos a su mujer. Y ella es la gran administradora. Esa es una práctica en común. Lo que yo diría en esos casos específicamente. De hecho, ese es un gran hack de las finanzas en pareja. El líder financiero, le llamo. Que es la persona que administra, hace los pagos, gestiona. Todo. Todo. Pero la otra persona no puede perder sensibilidad. Eso es importante. Sea ella o sea él quien administra, no puede perder sensibilidad de lo que nos alcanza, de lo que no nos alcanza, de las responsabilidades y metas que tenemos. No puedes perder sensibilidad a eso porque si lo pierdes, luego resulta que te gastaste todos los ahorros de la familia y resulta que necesitábamos para la colegiatura. Y esas son las infidelidades financieras o las transgresiones financieras. Infidelidades financieras cuando mientes en torno al dinero, escondes, mientes por alguna compra, por alguna deuda, ¿verdad? O tienes por ahí un ahorradito que no le has dicho a nadie. Ese tipo de cosas que atentan contra la confianza. En una pareja, si algo atenta contra la confianza, estás hablando de una infidelidad. Aquí tengo una lista de infidelidades o de transgresiones financieras. Mentir para encubrir una deuda, apostar sin decir sobre la pareja. Digo, a ver, creo que hay ciertas decisiones financieras que no le tienes que decir a tu pareja, pero tú sabes cuáles sí. Especialmente las que son un monto importante, las que pueden afectar la vida financiera de los dos. O tenemos el acuerdo de que la cuenta está en común, pero yo tengo otra escondida. Yo tengo otra escondida. Tengo otra tarjeta de crédito escondida. No le digo cuánto gano porque no quiero que sepa cuánto gano. O tengo deuda escondida, hago cosas escondidas. Invierto escondidas. O sea, todo lo que... Si el acuerdo inicial fue tú tu dinero, yo el mío y cada quien hace lo que quiera, entonces no es una infidelidad financiera. Claro. Pero si el acuerdo es todos juntos y yo por acá tengo mis guardaditos, ahí ya estás hablando de una infidelidad. Lo que la gente tiene que entender es que así cuando entras a una relación de pareja, las decisiones que tomas ya no las estás tomando en tu individualidad. Claro. Tengo una amiga... Con el dinero es igual, Marco. Con el dinero es igual, sí. Si tú decías endeudarte, no, Maurice, es una deuda que yo estoy tomando. No. Probablemente contractualmente y legalmente, probablemente sí. Pero ya estás atentando en general contra las decisiones de la familia. Exactamente. Tengo una amiga que al descubrir una infidelidad financiera, acabó descubriendo una infidelidad física. Porque digo, ¿de dónde? Y esta tarjeta de crédito llegó un día al estado de cuenta en un P.O. Box en Estados Unidos y le encontró un sobre a nombre del marido. No, pues está equivocado. No, pero viene a nombre de mi marido. Y la abrió, iba viendo y le encontró flores, hoteles. Oye, Marco, volviendo a los fundamentos. Follow the money. Follow the money. Métate a las cuentas de tu pareja y te vas a dar cuenta ahí de algunas cosas. La historia del estado de cuenta es maravillosa. Pues te das cuenta, las decisiones que toma la gente en su día a día requieren dinero. Yo me he topado varios casos de Sugar Daddy. No, no, de todo. O Sugar Mommy también. O Sugar, sí, o Cougar Mommy. O Cougar Mommy. Todo ese tipo de cosas. Te das cuenta, following the money. Es algo que está latente en nuestra vida. Y si quieres tener una buena vida en pareja, tiene que haber mucha confianza y empatía. Y transparencia, desde luego. Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García. El hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com Creo que vamos a ir caminando hacia un poco más de normalidad, pero ese es un típico problema. Y ahí te va también otra cosa que me ha tocado ver mucho. La otra vez llegó un caso en donde me decía, era una chava que llegaba conmigo y me decía, Morís, no sé qué hacer con mi pareja porque es un huevón. Y le decía, a ver, si olía... ¿Era mujer? Era mujer. Ok, el hombre. Estaba enojado con el hombre porque había quedado desempleado, había quedado desempleado, dijo que iba a emprender y luego dijo que no iba a emprender y luego dijo que iba a conseguir un trabajo, pero al parecer no había conseguido trabajo y empezaba a sospechar que como que se andaba haciendo wey. A ella le iba muy bien. Y le dije, a ver, si huele a pato, hace como pato y vuela como pato, probablemente es un pato. Y desgraciadamente de estos comportamientos nos podemos dar cuenta desde hace tiempo, ¿verdad? Cuando la otra persona, oye, si ya sabes que era un huevón, pues ¿para qué te metes? Sí, eso, ¿a poco no lo...? Claro que lo percibes antes. Como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas puedes darte cuenta, ¿verdad? Pero hay veces el amor, por eso dicen, el amor es ciego. Antes de... Fíjate, Nilda Charaviglio, la doctora que ha estado con nosotros aquí, en uno de los últimos programas que tuvimos con ella, nos decía que el desequilibrio económico era violencia. Porque cuando alguien tenía más poder económico que la otra persona y dominaba, era violencia. Porque entonces el que gana más pone las reglas. Es violencia. Es un juego de poder, sí. Sí, desde luego. Desde luego. Y me ha tocado también ver casos en donde, ah, pues yo soy el que traigo la lana, entonces yo soy el que decido aquí todo. Y bueno, ¿y tú qué? Violencia. El dinero no es lo único que se aporta en una pareja. Claro. Tiempo. También se aporta. Claro. Y hay muchas otras formas. Claro que los recursos económicos son cosas importantes, pero al final de cuentas también hay otras cosas que también tienen su propio valor. Claro, muchísimo valor. O sea, tomando el ejemplo de Jorge Lozano, si su esposa le da la estabilidad, el amor, el cariño, el orden, la administración, el respaldo. Claro. De 20 mil formas de respaldo para que Jorge pueda ser este performer que va y llena teatros y se va a España y hace todo esto, pues sin ella difícilmente Jorge podría ser. Ese es el complemento. Es que la pareja para eso funciona. O sea, deben de dejarse de ver como un ente separado y tienen que empezar a verse como uno solo. Sí. Y hablando justamente de eso, también hay un tema que luego las parejas, especialmente los dinks de hoy en día. Ajá. ¿Sabes cuáles son los dinks? No. Double income, no kids. Ah, double income, no kids. Doble ingreso, sin niños. Son dos personas que trabajan. Doble ingreso. Ahora tienen, ya ves, perrijos y gatijos y ya no quieren tener hijos. Entonces, este, se han vuelto muy común las parejas que están ganando doble ingreso y les está yendo bien. Las nuevas mascotas son las plantas. Los nuevos hijos son los perros. Son los hijos son los perros, los gatos. Literal, güey. Y están ganando buena lana. Ajá. No tienen hijos. ¿Y sabes qué es lo primero que yo les digo? ¿Qué? A estas parejas, si no están ahorrando el 50% del ingreso total, las están regando. Claro, porque eso estarías gastando en los hijos. Imagínate, güey. Ahí la recomendación que yo les doy es, vivan con un solo sueldo. Claro. Si yo gano 5 y tú ganas 5, tienen en total 10. ¿Qué sucede normalmente? Se dan un estilo de vida de 10. No. Es un terrible error. ¿Por qué? Porque luego imagínate que tienen hijos y uno de los dos se sale de trabajar. Sí. Pero teníamos gastos de 10 y ahora ganamos 5. Claro. Entonces, es vive con 5 y los otros 5 ahorra los o invierte. Sí, o no tienen dinero para retirarse. O no tienen dinero para retirarse. Exactamente. Entonces, nos ayuda a tener un estilo de vida que podemos controlar, dadas las circunstancias que sucedan en el futuro. protegidos y sobre todo protegidos sobre lo que pueda venir en el futuro, especialmente porque no sabemos si los dos vamos a seguir trabajando en el futuro. Sí. Entonces, se me hace una de las formas más responsables de llevar las finanzas en pareja. Ahora, ¿qué consejos nos puedes dar para lograr tener estas conversaciones sin que se transforme en un pleito o en un reto o en una agresión? Porque a mí me parece, bueno, es un negocio, la pareja es un negocio, es la socia o el socio más importante para el resto de tu vida. Esa decisión, una mala decisión te puede llevar a la bancarrota. Oye, hay una frase que me encanta que dice, tener a la pareja correcta es como imprimir tu propio dinero. Tener a la pareja correcta es imprimir tu propio dinero. Sí, sí, sí. Tener a la pareja correcta te da la motivación. Volviendo al caso de Jorge. Sí. Te da la motivación, te da la estabilidad, la paz mental. Claro. Todo lo demás, güey, lo haces por añadidura, güey. Y es un talento ser esposo o esposa de alguien famoso, de, no sé, Loreno Ochoa o de una cantante. O sea, no solamente hombres, hay mujeres empresarias exitosisísimas que tú las conoces, yo las conozco, las hemos tenido como invitadas. Ser pareja de alguien muy exitoso requiere de una persona extremadamente inteligente. Claro. Y también que sepa vivir esa dinámica. Sí. Porque, como dices, no es una dinámica tradicional. No, no, no. Que no compita con la carrera, que no compita con la empresa o con los fans o con las atenciones, con los empleados. Tiene que, no sé, ser esposa de Tom Brady no es sencillo. Se acaba de divorciar de hecho. Yo sé, por eso lo digo. O sea, no es sencillo, ¿verdad? Ella quería, retírate. Y Tom Brady dice, espérame, estoy rompiendo récords históricos. Sí. No me voy a retirar. Pero, pero, Marco, ahí yo digo, ay, ahora resulta que se divorció nada más porque no se quiere retirar. Yo creo que ahí hay un ato encerrado. Yo creo que había, yo creo que, claro, ese conflicto de retírate, no me retiro, es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma. Algo más había. Algo más había. Pero es un talento, ¿no? Suena muy bonito. Ay, ser la esposa de Tom Brady está guapo y gana mucho dinero. Bueno, pues no, no debe de ser porque no eres la estrella de la casa. O sea, Tom Brady es la estrella de su equipo de fútbol y la prensa y todo lo que hace. O sea, es, lleva su responsabilidad. Digo, lleva su carga. Sí, seis, siete, ocho meses del año va a estar metido entrenando y lo que come y a la hora que duerme y todo. Y volviendo a esta frase de cuando tienes a la pareja correcta, es como imprimir tu propio dinero. Vamos a verlo del lado contrario. Imagínate que tienes una pareja que nada más está comparando con los demás. Sí. Que te está exigiendo. Te está quitando toda esta paz mental. Sí. Que después te puede llevar a otro tipo de problemas. Otra vez está. Y ahí sí no es que estuvieras imprimiendo tu propio dinero. Al contrario, te están drenando. Claro. Te estás drenando y claramente es una de las cosas que también nos afecta de nuestra paz mental, que es fundamental después para rendir bien en cualquier otro lado que necesites. Sí, sí, sí. Kiyosaki siempre decía, cásate con un asset, no con un liability. O sea, cásate con un activo, no con un pasivo. Digo, tampoco me gusta verlo tan monetariamente hablando porque yo es como que sigo creyendo en este amor un poco romántico. Sí. Pero sí. Sí, él no lo decía solamente financieramente. O sea, una persona que sea creativa, que dé ideas, que proponga, que aporta. O sea, eso, no una persona que tienes que estar nada más, te estás sacando energía, sacando dinero, sacando. Claro. Y también creo, Marco, que todo parte de entender y tener bien claro qué es lo que estamos buscando. Porque no está, no está, a ver, cada quien tendrá aquí sus gustos y necesidades y está bien. Bueno, hay que decirlos. Si alguien te dice, yo necesito, Maurice, yo necesito dos bolsas de miles de dólares al mes. Chingón, está bien, felicidades por ti. No es lo que yo estoy buscando. Exactamente, pero dilo. Pero dilo y sé transparente, ¿verdad? Y tú también di, no. Tienes que tener la madurez para decir, esto no va por aquí. Yo no, no. Porque luego sale gente, ¿verdad? Y dice, oye, yo quiero tener una pareja que no trabaje, que esté siempre cuando yo quiero que esté, para que esté formando a los hijos. No está ni bien ni mal. Es lo que esa persona está buscando. Chingón, pues encuentras a alguien así y bueno, pues ahí está toda madre. Sí, yo conozco parejas que son muy espirituales y que han decidido por sus motivos personales su camino espiritual. Lo más importante ya han dicho, tenemos que dormir separados porque tenemos sueños lúcidos y tenemos downloads y la energía nos contamina. Y los dos están felices durmiendo separados porque su prioridad es tener esta práctica espiritual que de acuerdo a ellos se interrumpe al dormir juntos. Digo, yo no soy así, ¿va? Pero ellos, qué bueno que se entendieron tan felices juntos. Claro. Entonces lo que sea, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, ser parte de la transparencia. Y ¿sabes otra cosa, Marco, que siempre ayuda a las parejas? Es entender las diferentes personalidades de la gente. Claro. Porque si no te vas a dar de topes, de topes, de topes, de topes. Ahorita ya decíamos que la gente es diferente en torno al dinero y no es que uno esté mal ni esté bien. Simplemente, a ver, los dos personalidades muy rápido que la gente puede seleccionar y identificar sencillamente. Gastador o ahorrador. Claro. ¿Frugal o despilfarrador? Pregúntese en su pareja. Rápidamente vas a poder definir. No, la neta, mi pareja sí es un poco más gastadora que yo. Yo soy un poco más consciente. Sorpresa. Ni una está bien, ni una está mal. Claro. Es lo importante, es saber construir en conjunto. Sí. Y que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ahorrador probablemente va a ser bien, va a ser medio codo y va a ser medio tacaño. Y vas a decir, oye, güey, hay que vivir la vida también. No manches. Y probablemente el despilfarrador o el gastador sabe vivir la vida, tener buenas experiencias. Pero espérate, no todo es nada más estar tirando el dinero a la basura. Entonces, es un complemento. Y tú me hiciste una pregunta ahorita. ¿Cómo empezar a hablar de estos temas sin que se vuelva una pelea? Y hay varias cosas que tenemos que tener claro. Número uno es la disposición y la forma en que tienen este tipo de conversaciones. Forma. Ahorita hablamos de fondo. Forma. No, en la comida familiar, no es el lugar para hablarlo. No, cuando está trabajando la otra persona, no es el momento para hablarlo. Si la otra persona llega cansada del trabajo, no, no es la forma para hablarlo. Claro. Forma. Tantos problemas se pudieran solucionar simplemente si solucionamos la forma. La forma, el timing, el momento. Forma, timing, moments. Sí. Cuando eso lo palomeas la neta, ya la tienes de ganar. Sí. Número dos es que se entienda que no están buscando culpables. Los problemas se han dado por alguna razón. Quizás si alguno la ha cajeteado más que el otro, pero no están ahí para eso. No están ahí para escoger culpables. Entonces, el objetivo es llegar a soluciones. Claro. Llegar a soluciones. Entonces, otra vez, es cómo vamos a salir juntos de esto. No es, vengo a que te des cuenta que la cajeteaste, ¿verdad? Que no te debiste haber comprado ese abono del equipo porque ese dinero lo necesitamos. Sí. Es más, parte desde ahí para tener una buena conversación financiera con nuestra pareja, ¿verdad? Eso para mí se hace fundamental. Una de las mejores prácticas, por ejemplo, es tener el check-up financiero de cada semana. Igual y cada semana puede ser mucho. 15 días, un mes. Un mes, sí. Júntense. Oye, a ver, ¿cómo nos fue? Nuestra reunión financiera. Vamos a ver números. Oye, vamos a ver. Oye, pues mire, imprimí aquí los estados. Y el estado de cuenta. Oye, no, pues sí. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Aquí están los ingresos. Aquí están los egresos. Oye, aquí está el presupuesto. ¿Cómo vamos? Bien. Nos pasamos. Estamos adentro. Oye, ¿cómo vamos con el viaje que queremos hacer? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Oye, para la colegiatura sí va a quedar. Sí, oye. Fíjate que estamos gastando mucho en comidas. Oye, pues igual y podemos. ¿Por qué no preparamos la comida? Bla, 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 bla. Oye, ¿cómo vamos con las deudas? Ya pagamos los seguros. Menos sushis, más tlacoyos. No. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo vamos con el retiro? ¿Cómo vamos con nuestras inversiones? Oye, la casa que tanto queremos comprar, ¿ya nos alcanza? ¿Ya podemos pedir el crédito hipotecario? Bla, bla, bla. Sí. Y se puede volver una complicidad muy fregona. Muy chida. Porque estamos logrando metas juntos. Estamos administrando. Una complicidad y una... Pues es parte de la intimidad de la pareja, ¿no? De todo eso que está detrás que les ayuda a lograr sus objetivos. Yo le digo a la gente que no le saque la vuelta a eso. O sea, les da valor también como pareja, ¿verdad? Sí. Es un juego. Es un juego. Pero hay que investigar cuando estás saliendo si a tu pareja le gusta ese juego. O sea, es como jugar monopolio o cash flow, ¿no? O sea, ¿te gusta el juego de las finanzas? ¿Te estimula? O sea, ¿qué ojo? O sea, tampoco tiene que ser como el juego de ganar más dinero y de... O sea, te tiene más bien que gustar el proyecto que estamos construyendo juntos. Sí. ¿Me explico? A eso me refiero. Porque, digo, para una pareja puede ser el juego de ganar más dinero. Para otra es el juego de no endeudarnos. El juego de tener estabilidad. Oye, porque te puedo decir, Morisa, a mí me choca administrarme. Sí. Me choca administrarme. Me causa dolor de cabeza nada más tener que ver tu Excel y la madre. No pasa nada. Yo me puedo encargar de eso. Pero tiene que estar emocionado por alcanzar los objetivos que juntos nos planteamos. Sí. Los cómos te van a ayudar a darte cuenta que es importante que lleguemos este mendigo Excel para ver si estamos llegando, si estamos cumpliendo, si qué tenemos que hacer diferente. Pero te tiene que motivar que juntos lleguemos ahí. Claro. Eso para mí es fundamental. Sí. Y es lo primerito que te va a decir si vas por buen camino o no. Sí, sí, pero lo puedes ver desde el principio. Oye, tú revisas tus números, te gusta ver, te gusta gastar a lo menso. Sí, 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 exactamente. Es parte también de la educación y otra vez, Marco, de las aspiraciones que tiene tu pareja. Sí, sí, sí. Oye, típica, en México, típica. Oye, vamos a vivir aquí. Pero no. Oye, pues yo vivía acá. Oye, tú te vas a hacer el desayuno, ¿verdad? Ah, lo tengo que hacer yo. Oye, tú vas a lavar o yo voy a lavar. No vamos a tener ayuda. ¿Tú vas a levantar tus calzones? ¿Cómo? Si yo tenía tres personas que me ayudaban. Oye, no, así no, así no. Así no. ¿Quién saca al perro? ¿No? Son, son, parecen tonteras, pero son súper importantes. Es el día a día. Es que parecen tonteras, Marco, pero son, a mí se me hacen cosas tan fundamentales que dices, madres. Sí, yo les pregunto, les digo, a ver, tú, por ejemplo, en el baño, te posesiona desde la izquierda hasta la derecha con todos tus productos de belleza, cremas, maquillajes, y no va a haber tiempo para mi rastrillo. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Me vas a correr al otro baño? En el clóset. ¿Cuánto espacio para mí? Sí. Tengo un amigo, no digo nombres porque se sentiría, Fernando, no digo el apellido, pero me llevó a su casa, tenía su departamento de soltero, tres recámaras y todo el rollo, vivía a todo dar. Y cuando lo visito ya con la mujer, dice, mira, mi Marco, me sacaron de aquí. Y le digo, ¿tú crees cuál es? Dice, pues el de la recámara de visita. O sea, está bien, a él le funcionó, pero hay que hablarlo. Y luego siguiendo hablando de ese tema. Y luego también a lo largo del año. Sí. Oye, ¿ya viste que se fueron a no sé dónde y nosotros? Claro. Al crucero. Oye, ¿ya viste que cambiaron de carro y nosotros? Sí. ¿Para cuándo? Sí. Es más, te vas de viaje y compras boletos de avión y tú, alguien puede estar asumiendo que le va a comprar boletos en primera clase. Y acá no, vamos en Viva Aerobús. Oye, es que yo estaba acostumbrado a que todos los años nos íbamos a Europa. Y ahora no nos alcanzó ni para salir aquí del rato. Yo entendí Uruapan. Uruapan. Dijiste Hawái, yo entendí Hawái más. Hay que comunicarse bien. Hay que comunicarse bien y vuelve a ser parte de lo que estamos dispuestos a hacer en una relación. Si tu pareja te está entrando una y otra y otra vez con estos temas, se va a volver una carga, ¿verdad? Y lo vas a estar, desgraciadamente, pues es una causa de estrés financiero gigantesca que tu pareja te esté exigiendo. Y hay gente que no le gusta esa comunicación. Hay gente que no le gusta esa comunicación. Que prefiere no hablarlo. No le gusta hablarlo. No le gusta hablarlo. Tengo una prima que gana su propio dinero, le va muy bien. Y me acuerdo que con su departamento de soltera convirtió una de las recámaras en su clóset. Y me lo enseñó y le puso luces al clóset. Y yo entraba y veía todo el vestuario y los zapatos. Y decía, prima, no dejes entrar jamás aquí un día porque se van a asustar. Y no, decía, pero qué primo que me conozca tal como soy. Y sí, les enseñaba el clóset para que vean cómo va la cosa. Y sí, ¿no? Se casó con uno que no le asusta. Claro. Y ya están muy felices. Por eso hay que hablar las cosas. ¿Trabajas fuera de casa y dejas a tus hijos con tu mamá? ¿Trabajas hasta tarde y hasta los fines de semana para sacar adelante a tu familia? Desafortunadamente, esta historia de sacrificio la viven muchísimas mujeres en la actualidad. Soy Marco Antonio Regil y esto lo viví en carne propia. Esa justamente fue la historia con la que crecí. Por eso, hoy, una de las cosas que quiero decirte es que sí es posible que encuentres un equilibrio entre tu trabajo, tu familia y comenzar así el camino hacia tu estabilidad económica. Por eso, quiero invitarte a una Masterclass gratuita que se llama 5 secretos para tu bienestar financiero. Donde vas a aprender cómo pasar de no tener tiempo a tener más tiempo y lograr que el dinero que generas también trabaje para ti. La Masterclass es completamente gratis. Entonces, regístrate aquí abajo en La Liga para que nos veamos en esta clase gratuita y aprendamos y crezcamos juntos. Entonces, el tema es cómo vamos a manejar nuestras cuentas, en qué vamos a gastar, cómo vamos a repartir las responsabilidades. También cuando decías, hay gente gastalona y hay gente ahorradora. Ahora, hay gente gastalona selectiva, ¿verdad? Y entonces, nada más di la verdad. No te puedes decir, oye, yo no gasto mucho ni en ropa, ni en esto, ni en esto, pero, por ejemplo… Pero en esto sí me dejo caer. Aquí. Claro. Aquí me dejo caer. En esto no me limites. Que otra vez, es parte de la transparencia, ¿verdad? Claro. Que lo sepas platicar. Y yo creo que en los gustos se rompen géneros. Sí. ¿Verdad? O sea, siempre y cuando la decisión que estés tomando no le va a dar en la torre a las finanzas de tu pareja, creo que está bien. Claramente, conforme te vas llenando de responsabilidades en la vida, es cada vez más difícil tomar decisiones de riesgo. Y es importante. Por eso, cuando estás joven, puedes tomar, no sé, por ejemplo, el riesgo de salirte de tu trabajo y emprender. Claro. Y obviamente es mucho más difícil cuando vas creciendo, tienes responsabilidades, ya te acostumbraste a un estilo de vida. Y eso también claramente hay que entenderlo dentro del contexto. Dice, oye, oye, mi marido se acaba de salir de trabajar y dice que va a emprender y no tiene ni cuenta. Nada. Híjole, pues es un... Sí. Datos interesantes. En Estados Unidos, un informe señala que el 28% de las parejas de entre 23 y 37 años dijeron que manejan cuentas separadas. Esa es la nueva generación. 28%. O sea, casi una de cada tres. Y a ver, si llevas las cuentas separadas es porque los dos trabajan. Claro. Esta es una gran tendencia que está creciendo ahorita en donde la gente quiere sentirse activa, quiere sentir que está aportando. Y te voy a decir algo, ¿de cuántas edades? ¿Qué dijiste? ¿23 a 33? 23 a 37. 28% manejan cuentas separadas. Y me gustaría ver de ese porcentaje cuántos son DINX, ¿verdad? Que no tienen hijos. Pues es que la mayoría probablemente también va a estar trabajando y no tiene hijos. Sí, es la nueva generación. Ahora, fíjate, en gastos de pareja, dice, porcentaje del gasto de los hogares destinan en principales rubros. El número uno, el 35% de los gastos es alimentos, bebidas y tabaco. No sé por qué el tabaco está metido aquí. No, yo creo que lo meten como en... Oh, caray. ¿Sí? ¿Bebidas y tabaco? Sí, luego el gasto dos, 20% transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios, servicio de vehículos, comunicaciones. El tres, educación, artículos educativos, esparcimiento. O sea, los tres gastos principales, comida, bebida, ¿qué pasó? Es que ahorita que estabas mencionando esa parte de los gastos. Está muy chiquita la letra, pero... Me tocó tener una... En el programa llamó una persona, era de Perú. Sí. Y porque yo tenía la premisa de, si tu pareja quiere comprar un lujito personal, pero no tiene dinero, ¿se lo pagas o no se lo pagas tú? Vamos a poner un ejemplo. Un lujito. Tu pareja quiere comprar una bolsa. Sí, define. Entonces, sí, defíneme el lujito. Ponle una bolsa claramente cara. Claramente cara. ¿De qué presupuesto estamos? Claramente cara. Vamos a poner... Yo sé que de bolsas se... Yo sé que de bolsas te puedes decir... Vamos a poner una bolsa de unos 70 mil pesos. Madre mía. Una bolsa de unos 70 mil pesos. De 3 mil dólares. Que yo sé que en algunas marcas esa es la baratita. Sí, ya sé. Esa es la baratita. Sí, sí, sí. Sí, unos 3 mil dólares. Unos 3 mil 500 dólares. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuántas bolsas tiene ya en ese clóset? Claramente es un lujo, ¿verdad? Y no tiene lana. Sí. Y te dice... Ay, Marquito. Ay, mi amor. Me compras la bolsita. Sí. ¿En qué momento me lo dice? ¿Se la compras o no? ¿Estamos en el cuchicuchi o no en el cuchicuchi? Todavía están en la época romántica. Sí. Si me lo dice... Ay, es que depende. Al oído. Si me lo dice, al oído. Es que depende. O sea, si me dice... Nunca se... O sea, es súper bien administrada. Nunca anda tirando el dinero. Y es algo que ella quiere. No, ya sé. No le metemos tantos... No le metemos tantos variables. Pero si, mi amor, ya tienes 10 en el clóset. Ya tienes 10 en el clóset. Y estás disperforrando todo el dinero. Pues la respuesta puede ser no. Claramente no necesita la bolsa. Claramente no la necesita. Depende. Depende, Maurice. No me comprometas. ¿Ves por qué no me he casado? Ahí te va. A mí me gusta... A mí en esta parte me gusta ser muy estricto. Y luego la gente me dice que soy muy estricto. Estoy sudando ya. Pero en realidad... En realidad soy estricto para que termines aquí. No acá. Claramente. Yo digo, a ver, mi reina. A ver. ¿Te quieres comprar esa bolsa? ¿Y ahorraste para esa bolsa? No. No. Ah. Entonces quieres que yo utilice 70 mil pesos que tenía guardados, que yo los quería usar para un viaje que me quería dar o para un lujito que yo me quería dar para comprar tu bolsa. Entonces yo sí me discipliné y tú no. Y ahí le preguntas... Deja a punto eso. El próximo mes... El próximo mes es tu cumpleaños. Te la compro de tu cumpleaños. Entonces... Tú quieres que yo me limita. A ver... Y tú... Obviamente estoy hablando de cosas que no se necesiten puntualmente, ¿verdad? Sí. Obviamente las cosas que se necesitan ni qué hablar. Pero si es un mero lujo. Y pues me estás presionando. A veces hasta me haces juego de poder, ¿verdad? Sí. De... Ah, ¿no te alcanza? Sí. No, yo le diría... ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que soy conductor de programa de concursos o qué? Ah. ¿Qué crees que esto? Estamos aquí en Atina del Alprecio. ¿Qué crees que esto? No, no. ¿Crees que esto es un juego patrocinado? No, no, no. A ver. ¿Crees que estamos en la tele? Lo que busco es un poco de empatía, güey. Creo que sí me explico. O sea, un poco de empatía especialmente para las cosas que no estrictamente necesitamos y que probablemente nuestra pareja trabajó y está buscando él sus propias metas. Sí. Que mis metas no son las únicas que juegan dentro de una pareja. No son las únicas. Hay metas conjuntas y hay metas individuales. Y claro que está en todo mi interés. Y esto es algo que la gente le cuesta entender. Yo creo que está dentro de mi interés que mi pareja logre sus metas individuales también. Sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, mi pareja quiere ir a estudiar una maestría. ¿Tiene que ver conmigo? Pues técnicamente no. Yo no la voy a estudiar con ella. No, no, pero es su felicidad, es tu felicidad también. ¿Me impacta? Sí. Por supuesto. Un chingo, porque probablemente se da que ir a vivir a otro lado. Sí. Pero es una meta personal. Y es claramente uno de sus no negociables. Imagínate. Entonces, ¿la apoyas o no la apoyas? No. Si es una no negociable y es algo importante para ella, tienes que decir sí. Si la amas realmente, sí. Porque te voy a cortar las alas. Haz lo que tú quieres hacer. Incluso si eso implica que nuestra relación truene. Por la separación. Exactamente. Y si no vuela para ti, decir, no vuela para mí. Sí, ya se la saboreará un alemán por allá. Y yo visitaré Brasil también. También yo puedo estudiar maestría. Yo también, ¿sabes qué? Me voy a estudiar una maestría también. Me explico, pero está dentro de mi mayor interés. Si amas a la otra persona que cumpla también sus objetivos personales. Por supuesto. Objetivos personales, que a veces eso también nos cuesta un poco. Una de las cosas que más afectan a las parejas es entender esta dualidad o esta colectividad a la cual entramos a ser. Y que dejamos una individualidad. Se chingó, ni modo. ¿Quieres tu individualidad? Quédate soltero. La neta. La neta. Unas por otras. A mí no me regañes, yo estoy claro en eso. Háblale a la cámara. Dile a ellos. No, unas por otras. Y otra vez, no hay cosas buenas ni cosas malas. Está la cosa que les funciona a los dos. También dicen que cuando el dinero falta, el amor se va por la ventana, ¿no? Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. La ventana, sí, ese es el dicho. Es que otra vez, Marcos, es nuestra esencia. Son síntomas de lo que llevamos dentro de nuestras creencias, de nuestras actitudes y desgraciadamente saca lo peor y lo mejor de nosotros. Exponencia lo que somos. Entonces, el hecho de que estemos en un estrés financiero, eso es de las cosas que más nos afectan, no solamente nuestro tema relacional. Está hasta el tope de deudas y mira cómo es tu trato, no solo con tu pareja, con los demás, con los que te rodean. Cómo es tu trato en el trabajo. La estabilidad o el pilar financiero en nuestra vida impacta en todo lo que hacemos. Por eso es tan importante cuidarlo, porque nos va a ayudar en todo lo demás y nos va a empoderar a poder alcanzar nuestros objetivos. Eso es también clave dentro de toda esta planeación y estos objetivos que se tienen en pareja. Sí, pues la clave es comunicación, conocerte, el autoconocimiento, saber quién soy, qué es lo negociable y no negociable para mí y las finanzas tienen que ser una parte muy importante. Hay un episodio, Marcos, que grabé que se llama Quiz de las finanzas en pareja. Ok. Creo que es Quiz de las finanzas en pareja o Quiz Financiero en pareja. Búsquelo en mi canal de YouTube o en mi podcast Dime Cibilletes, ahí lo van a encontrar. Son 20 preguntas, 20 preguntas y de hecho el episodio se lo estoy haciendo a una pareja próxima a casarse. Ok. Realmente lo senté a los dos y les hice el juego enfrente. No les había dicho las preguntas, fue completamente en vivo y fue completamente transparente el juego. Interesante. Las preguntas iban desde algunas que ya les dije ahorita de si tu pareja tiene deudas, de sabes cuánto gana tu pareja, qué hace tu suegro. De si le cayera un millón de pesos, qué haría con él. O de dólares. Todo lo van haciendo, una calificación es del 0 al 100 y al final de cuentas desarroja una calificación. Me llegan mensajes de todo, de gente que se dio cuenta que la persona con la que estaba era la persona indicada. Y hubo gente que hoy que estuvo rasposo el evento. Pero qué bueno que se ponga rasposo antes de que tomes la decisión. Claro, claro. Y si no, qué buena onda. Les vamos a dejar la liga aquí de este episodio. Sí, la verdad es que se van a divertir y si lo hacen en pareja otra vez, qué mejor. Y ya otra vez, el hecho de que tu pareja y tú se interesen por hablar de estos temas en conjunto ya dice mucho. Otra vez, ya dice que hay un interés de que juntos lleguen a estos planes, a estos cómos, a estos objetivos. Nos llevamos, sobre todo creo que la lección de lo que es, no hay ni bueno ni malo, no está bien ni mal, hay que simplemente hablar. Poner las cartas sobre la mesa. Poner las cartas sobre la mesa, Marco. Estar abiertos a hablar de estos temas. Sí. Otra vez, no es que, porque luego me dicen, no, es que si hablo de dinero van a creer que soy interesada o interesado, ¿verdad? Porque van a creer que nada más estoy con él por el dinero y la fregada. No, no dudo que haya gente interesada allá afuera, desde luego que no lo dudo. Pero otra vez, es hablar, no lo veas como que estás hablando de dinero. El dinero son los cómos. Sí. Estás hablando de las aspiraciones, objetivos y metas que en conjunto quieren lograr. Y está en mi mayor interés hacerlo de la mejor forma, porque juntos vamos a alcanzar mis metas, tus metas y las de los dos juntos. Perfecto. Y para alcanzar eso, necesitamos hablar de billetes. Buen plan, buen plan. Está perfecto. El plan me parece excelente. Gracias, gracias, Morís. Damos un aplauso con mucho cariño a Morís. Muchísimas gracias. Y me gustaría también decirles algo rápido. Justamente en este año estoy lanzando el manual del dinero en pareja. El manual del dinero en pareja es un manual de trabajo. No lo podría llamar un libro, porque tampoco es un libro de pura lectura. Es de hecho un manual de trabajo. Ok. En donde los llevamos por diferentes módulos. Yo los divido por semanas, porque en realidad está pensado para hacer un curso. Pero es un manual en donde te lleva a hacer unas preguntas importantes en pareja. ¿Verdad? Mucho de lo que estuvimos platicando ahorita. Sí. Pero también un poco de teoría que es importante que los dos conozcan. Por ejemplo, no importa qué tan bonito quieras hablar de finanzas en pareja. Sí. Si no conocen sobre la importancia del retiro, de formar un patrimonio, de blindar financieramente la pareja, los seguros. O sea, a lo que voy es, los dos se tienen que poner en cierto nivel para poder tener buenas conversaciones. ¿De qué me sirve a mí platicarte N cosas de finanzas si no las entiendes? A ver, tienes que entender que es un afore, tienes que entender que es un seguro, tienes que entender que es un sano nivel de endeudamiento, tienes que entender la diferencia entre riesgo en las inversiones, tienes que entender las diferentes personalidades financieras para que entiendas cómo yo veo las cosas y probablemente no las veo igual que tú. O sea, hay una serie de cosas que les ayuda a las parejas a tener una conversación un poco más sana y fluida sobre el dinero. Es el lenguaje financiero. El lenguaje financiero. Y partimos desde lo más soft a lo más hard. Que lo más soft es la psicología del dinero. Sí. Entender algunas cosas de nuestra personalidad para entender por qué hay veces chocamos mucho y que es normal chocar. Y hasta cosas muy técnicas, ¿verdad? Este, cómo usar bien una tarjeta de crédito. Madres, pues es que mi pareja despirfarra muchísimo porque no sabe usar una tarjeta de crédito. ¿Sí me explico? Entonces, el manual recorre varias semanas para ayudar a las parejas a tomar estas conversaciones sobre el dinero. Entonces, ese lo estamos lanzando este año. ¿En dónde lo encuentran? Lo van a encontrar, primero que nada, en mi página de internet www.moriziac.com y justamente estamos en esa transición. Digo, el primer libro lo pueden, mi primer libro lo pueden encontrar en librerías y estamos viendo cuál va a ser un poco la estrategia para meter este manual. Pero por lo pronto, sí les aseguro que lo pueden conseguir en mi página de internet www.moriziac.com Maravilloso. Y en Instagram te podemos encontrar. En Instagram me pueden encontrar, arroba moriziac. Y en YouTube, dime si billetes el podcast. Y ahí pueden encontrar el quiz de las finanzas en pareja. Perfecto. En las notas del episodio ya sean cualquiera de las aplicaciones de podcast. Y aquí en YouTube les vamos a dejar la liga para que ahí puedan ir directo. Por si no se lo aprendieron, haciendo ejercicio o cocinando o algo mientras escuchaban o veían el podcast. Ahí se los dejamos para que le hagan clic y vayan directamente a tus ligas, mi querido Moriz. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Al contrario. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Y si estás en aplicaciones de podcast, inscríbete. Cinco estrellas, una reseña positiva nos ayuda mucho aquí en el canal de YouTube. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale un like al video. Y anota aquí abajo qué fue lo más importante que aprendiste con tu pareja o algo incluso. Es decir, de ahora en adelante, cuando salga un date, a un primer date, cuando conozca a alguien, voy a empezar a sembrar esta conversación. Por ahí, porque sí hay formas de olfatear la educación financiera. Y ahí te va una. Vamos a entrar en la polémica. Cuando vas en la primera cita, ¿quién debe pagar en una primera cita, Marco? ¿Quién debe pagar? Pues yo como estoy educado a la antigüita, pues a mí sí me gusta pagar. No porque la mujer no pueda, sino es una por caballerosidad. Yo pago. Caballerosidad. Sí. Me gusta. Me ha tocado que me digan, no, yo. Y ya he aprendido a decir, ok, también no te enojes, paga tú. Pero prefiero pagar yo. Fíjate que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que el que invita paga. Y yo le invité. Es como, ah, exacto. Si tú estás invitando en una primera cita, pues ten la cortesía de pagar. Es igual también cuando tú invites a alguien a una comida de negocio. Sí. Si tú invitas, pues tú pagas, ¿no? Pero ahí te va. Primer, primer escáner financiero de la otra persona. Intenta. Claramente tú vas a pagar. Claramente. Pero hace el intento. Pero ve cómo responde. Te puede aplicar. Digo, a ver, yo estoy hablando. Luego van a decir, ah, que nada más está hablando. Bueno, pues yo estoy hablando en mi caso. La bolsa infinita. Busca, 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 busca y nunca saca. Y tú te quedas así, bueno. Vas a encontrar o no vas a encontrar lo que es esto. No, la bolsa infinita. Otra es, pues que hizo el intento. Ahora, no, 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 yo también. Ay, bueno, gracias. Eso es buena onda. Eso es buena onda. A mí me gusta que hagan eso. Pero a mí me ha tocado, Marco. Me ha tocado. Sí, a mí también. Pues claro, tú me invitaste. ¿Qué creías? El que quiera azul celeste, que le cueste. Claro. Sí. Pongan a más ojo a ver a la próxima vez que salga. No, ya me ha pasado. Uy, tengo unas historias. Uy, si te contara yo. Debería yo hacer un programa de mis dates. Ay, mi Marco. ¿Tú te fijas en esto o no? Es que aunque no quieras, te fijas. Sí, claro. Digo, ya estamos despidiendo el podcast, pero ahí va el extra. Está bueno el cotorreo. Otro detalle, por ejemplo, ¿qué ordenan del menú? Ok. Sí, o sea, es una comida normal. Hay gente que dice, de aquí soy. Y se agarra pidiendo todas las cosas más caras del menú. Es como que literalmente sabe que lo hace. No porque no pueda yo pagarle la cuenta, pero sí es como raro que hagan eso a la primera. Ya. Sí. O si no la llevas a un restaurante súper caro, ¿cómo reacciona ante eso? Esa también es muy buena, ¿no? Sí. El restaurante que la lleves. Oye, que yo les platico el síndrome de la vara. ¿Sabes cuál es el síndrome de la vara? ¿Cuál es el síndrome de la vara? El síndrome de la vara es todo. El ser humano se acostumbra a todo. Ajá. Entonces yo les digo, a ver, si en la primer de ahí la llevas al restaurante más caro, ya de ahí no puedes bajar. Ya valió. Ok. Bueno, en un aniversario lo llevas al restaurante más caro, pues ya en el segundo no, ya no puedes bajar. Si en el primer cumpleaños le regalas 12 rosas, imagínate si en el siguiente le regalas 6, ¿qué va a decir? Ya no me quieres. Tienes que ir creciendo, escalonando poquito a poquito. Primero al McDonald's y luego ya. No, obviamente no. Tlacoyos, tlacoyos. Son más sanos. Venga. Tengo un date mañana, voy a cambiarlo. ¿Sí? Voy a ir a los tlacoyos. A los tlacoyos. Sí, sí, sí. Ah. ¿Sabes qué otra cosa? Yo les recomiendo también a la gente, especialmente en las primeras dates, bueno, en estos momentos en que se están conociendo, traten de separar un poco la monetización de la relación. Tengan relaciones que no cuestan, que no cuestan eventos que no cuestan mucho, experiencias, váyanse. A mí me encanta, por ejemplo, oye, en el parque, llévate ahí unas cositas, una copita de vino, estén ahí un ratito. Sí. No necesariamente tengan que ser cosas exageradamente caras, porque ya lo vuelves monetario, ¿verdad? Especialmente también en regalos, ¿verdad? Aniversarios y ese tipo de cosas. Hay dos cosas que puedes hacer, demostrar tu amor con dinero o demostrar tu amor con tiempo. Con tiempo y detalles, sí. Con tiempo y detalles. Sí. Si el mero día del aniversario no le compraste nada y quieres sorprenderla, pues claro, vete a comprar algo súper caro y sí, probablemente la vas a sorprender. No le dedicaste tiempo. No. Pero imagínate si un regalo le estás dedicando algo de tiempo, recopilas las fotos más bonitas, les haces un marco que tú lo hiciste a mano, güey. Claro. ¿Cuánto te costó uno? ¿Cuánto te costó el otro? ¿Cuánto tiempo le invertiste uno? ¿Cuánto le invertiste al otro? Sí. Y el impacto que le quieres generar a la otra persona. Entonces, hay veces también no es, no es, no es, creo yo, y es mi estilo también. No, no, te entiendo, te entiendo. Separar un poco la parte financiera de lo romántico. Sí, hoy en día hay muchos hombres que ya no mandan 24 rosas, 100 rosas. 100 rosas. ¡Zaz! Así empezaron y wow. Y las otras, ¡ay! Ahí en su Instagram presumiendo las 100 rosas. ¿No? Algo que se vea que le hayas dedicado tiempo y que en verdad hiciste un trabajo para conocer a tu pareja. Claro. Y algo que le iba a gustar. Sí. Y yo le digo, no regale amor, no regale dinero, regale amor. No regale dinero, regale amor. Me gusta. Me gusta la idea. Bueno, mañana tlacoyos. Muchas gracias. Mi querido Mauricio. Le damos otro aplauso con cariño. Muchas gracias. Público hermoso. Gracias al Hotel Gran Fiesta Americana. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Luego les cuento cómo me fueron con los tlacoyos. Aprendamos juntos. Los que parcecos. Gracias. Un saludo. Un saludo. Recteen. Después. Gracias. Un saludo. Gracias.